Hola, mi nombre es Stacy, es Tiffany y yo soy la directora académica del Distrito Escolar del Condado de Dicap. Miracles es un marco de mejora continua diseñado para ayudar a los líderes escolares y al Distrito Escolar del Condado de Dicap a abordar y cambiar políticas, prácticas y expectativas dentro de sus escuelas e instalaciones. La semana pasada les presentamos el tercer pilar, la mejora del núcleo instruccional mejorado. El Distrito Escolar del Condado de Dicap ha implementado este marco para promover nuestro tercer pilar, un plan de estudios riguroso. Uno de los componentes clave de este marco es el enfoque en prácticas de instrucción cognitivamente rigurosas y culturalmente responsables. Al proporcionar aprendizaje profesional en todo distrito y apoyo para su implementación, el Distrito puede asegurarse de que los maestros tengan herramientas y el conocimiento que necesitan para ayudar a todos los estudiantes a participar en contenidos académicos desafiantes. Para entender cómo funciona este enfoque en la práctica, exploremos dos de los elementos claves necesarios para promover un plan de estudios riguroso. El primer elemento es que el Distrito se compromete a proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional que estén alineadas con las últimas investigaciones sobre prácticas docentes efectivas. Esto incluye talleres y capacitaciones, asesoramiento continuo y apoyo para maestros, líderes y equipos de instrucción. Un ejemplo de este elemento en esta iniciativa es la inversión del Condado de Dicap en la formación de nuestros maestros de kinder a tercer grado y líderes de primaria en la ciencia de la lectura, conocida como Letters. Se trata de un aprendizaje profesional integral diseñado para proporcionar a los maestros y líderes un profundo conocimiento en la lectura y la escritura basada en la ciencia de la lectura. Esto se logra construyendo su conocimiento profesional en las habilidades fundamentales de la lectura y escritura. Además, todos los líderes de primaria participan en la construcción de conocimientos para líderes en colaboración con el Rolling Center. Este colectivo apoya a los líderes del distrito que están iniciando su camino hacia la lectura estructurada. Esta oportunidad de construcción de conocimientos está diseñada para proporcionar a los participantes un plan estructurado centrado en adquirir el conocimiento necesario para implementar las mejoras prácticas en lenguaje y lectura. Estos esfuerzos de aprendizaje profesional son necesarios para apoyar a los maestros y líderes durante una transformación hacia la lectura estructurada. El segundo elemento se centra en la implementación de prácticas instruccionales culturalmente responsivas. Esto para garantizar que todos los estudiantes se involucren con contenido académico culturalmente importante. Con esto, los estudiantes desarrollan una autoimagen positiva y sienten que pertenecen a la clase porque tienen voz y se involucran con contenido académico desafiante de manera significativa. Un ejemplo de un elemento clave es el plan de estudios del Distrito Escolar del Condado de Icap. En nuestro plan de estudios, los estudiantes generalmente tienen tres o cuatro tareas de rendimiento atractivas que requieren que apliquen su aprendizaje a escenarios reales y relevantes. Estas tareas de rendimiento se implementaron para conectar el contenido con experiencias significativas que los estudiantes pueden comprender. A medida que se cumple cada pilar de Miracles, nuestra esperanza es impactar en los resultados de aprendizaje de todos los estudiantes desde preescolar hasta el doceavo grado. Gracias por ver y aprender más sobre el pilar de Miracles del Distrito Escolar del Condado de Icap, que se enfoca en este riguroso plan de estudios del distrito. Estamos muy emocionados por los esfuerzos continuos de nuestras escuelas y líderes del distrito mientras seguimos avanzando hacia la excelencia. Gracias.